Muy buenos días, bienvenido a Miércoles de Migra. Yo soy el abogado Jeff Peake, uno de los abogados güeros con Peake & Tolent. Y hoy vamos a hablar de un tema que me dio cuenta con un cliente vino para hacerme preguntas y hacer una consulta sobre su elegibilidad sobre la visa T. La visa T no es muy común. Es para gente que han sido víctimas de traficar de coyotes y de gente que tiene propósito de traficarlos por propósitos sexuales o propósitos de abusos de labor. Y yo creo que hay confusión a veces cuando alguien es víctima de un crimen. Muchos han escuchado la visa U, la visa T no es tan común. Pero hay similidades entre los dos. Los dos tienen requisito que uno, fuiste víctima, y dos, que cooperaste con autoridades. Ahora, yo hablé con este señor y me dijo que, aunque en su opinión fue víctima de traficar, nunca llamó a la policía y nunca llamó a las autoridades. Y no fue hasta como 10 años después que habló con un abogado. Y ese abogado le dijo que, bueno, podemos hacer un reporte, hacer un fraude con el departamento de labor, y hacer un argumento que es un, bueno, abuso laboral. Que ellos abusaran a él por la manera que lo usaron. Y literalmente lo que estaba diciendo es que los coyotes que habían traído a él, te lo tenían en una casa, y estaban pidiendo, demandando más dinero de la familia antes que iban a soltarle. Como un secuestro. Y este fue el argumento, que fue traficado. Y, bueno, al final le pagó ese abogado mucho dinero, se fue por todo el proceso, al final fue negado. Y luego fue con el abogado para saber por qué fue negado. Y el abogado quisiera cobrar aún más para apelar. Y aquí es el punto. Nunca calificó desde el principio. Y ese abogado le dio la impresión que calificó, y ni fue cerca, en mi opinión. A veces hay desacuerdos entre abogados, uno dice que sí, otro que dice que no. Es un punto de opinión. Este no fue opinión. Nunca había reportado ese crimen. Y déjeme decirte, si te eres víctima de un crimen, y nunca lo reportas, si tú crees que 10 años después, tú puedes reportarlo, y ese te va a calificar por la visu, déjeme decirte, casi ningún ejemplo de hostia familiar que esto va a funcionar. Tal vez un asesinato. Y aún en eso vas a tener que tener muy buena evidencia y cómo vas a ser víctima de un asesinato, obviamente, o intenta asasinar. Y aún en eso, las autoridades van a tener mucha especulación y dudas en por qué estás reportando tan tarde. Y si estás en esta posición, lo miento mucho y lo siento mucho que sufriste y fuiste víctima. Pero tienes que reportar esas cosas inmediatamente. Y eso es algo que las cosas tienen muy en común. Ahora, digo reportar, no significa pedir la visa U o la visa T. Tal vez lo reportaste hace 10 años y nunca aplicaste. ¿Todavía puedes aplicar 10 años después? Posiblemente. Habla con un abogado y puede investigar. Pero si nunca lo reportaste, déjame decirte, es un perdido de tu tiempo y dinero y no escucha ningún abogado que te prometa, ah, te voy a arreglar. Si tú nunca reportaste esos crímenes, ¿ok? No, eso es para la visa U y la visa T. No quiero confundirles. Si tú estás casado con un ciudadano o residente y estás víctima de violencia doméstica en la casa, eso técnicamente no tienes que reportar y todavía puede ser elegible por VAWA. No es la visa U, no es la visa T, es VAWA, es diferente. VAWA es una palabra en inglés que es un acrónimo, significa Violence Against Women Act, Acta contra la Violencia contra las Mujeres, Acta, ¿ok? Ese es diferente. Ese no tienes que reportar, tienes que tener evidencias, pero puede ser fotos, testimonios de amigos, vecinos, tu propia palabra, visitas con los consejeros, ese tipo de cosas, visitas médicas. Ese no tiene requisito que tiene que ser reportado, pero la visa U, la visa T, sí los dos tienen este requisito, ¿ok? Y casi está interpretando eso en la migración desde hace mucho, no es algo nuevo y es posible que tú puedes intentar reportarlo muchos años después. Mira, es posible, no sé que no, no puedes intentar, pero hay lo que tenemos en Texas y todos Estados Unidos, se llama Statute of Limitations, el código de limitaciones, diciendo que para poner un crimen contra alguien, para poner cargos, tienes que reportarlo dentro de un periodo de tiempo y solo hay muy pocos crímenes que no tienen código de limitaciones, asesinato y violencia sexual contra menores en unos instantes. Pero aparte de eso, todos los otros crímenes tienen límites que tienes que poner al tiempo donde tienes que poner el cargo o pierdes la oportunidad de hacerlo. es muy poca la chance que un policía o fiscal va a tomar un caso, a menos que es un cargo muy serio si estás reportando años y años y años después. Y yo te digo eso esta mañana porque no quiero ver ustedes perder dinero yendo con un abogado que no tiene ética, que no es honesto, que dice, oh, ya te ayudo. Y luego, 10 mil dólares después y años después, te dice, oh, lo siento, tú perdiste. Lo perdiste porque nunca calificabas desde el principio. Y necesitas saber la verdad. Y ese es mi otro punto que queremos compartir es pide más de una opinión. Si vas con un abogado y dice que sí, cheque con otro abogado y vete con abogados con experiencias, no abogados que no tienen reputación. Si tienes una chance por la mínima de una de esas consultas, escoge uno que es certificado como experto en la inmigración para tener por la mínima chance de tener múltiples observaciones para que no estás engañado o dado una expectación que no es realista. ¿Ok? Bueno, eso es todo que tengo hoy. Recuerda, para ser elegible por la visa o visa T, ser víctima, reportar a la policía y cooperar con la policía y el fiscal y luego demostrar cómo sufriste y tú puedes aplicar ganar una visa temporaria por cuatro años y potencialmente después ganar la residencia. Es una excelente avenida por mucha gente porque hay muchos perdones en la visa WST que no existen en otras avenidas, incluyendo múltiples entradas, a un crimine, pero tienes que haber reportado, sufriste, ser víctima, cooperado y demostrar toda esa evidencia en tu proceso. ¿Ok? Bueno, eso es todo que tenemos hoy. Ojalá que te ayude para evitar abusos y fraudes de abogados que no son honestos. Y bueno, vamos a verte el próximo miércoles con otra información. Que tengan excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!